Música Se dio la iniciativa con Harlan de acompañar el proceso de las mujeres indígenas en este resguardo En el resguardo de Jengado, Río Pato y en el resguardo de Lomita, Curundó Dentro de esas acciones la más importante es trabajar mucho lo que tiene que ver con la mujer en sus procesos de violencia Las diferentes formas de violencia, esa es una de las banderas de nosotros Pero eso no quiere decir que no vayamos a trabajar Para poder trabajar esas violencias tenemos que trabajar primero nuestro posicionamiento a nivel cultural, a nivel territorial Entonces hablamos en estos momentos, hablamos de unos orígenes De volver al origen, de volver a nuestra ancestralidad De volver a nuestra ley natural, a nuestra ley de origen, a nuestro derecho mayor Cuando las mujeres alcanzan a entender, y la comunidad en general alcanzan a entender estos procesos Hablamos nosotros entonces de las diversas formas de violencia Una violencia social, pero una violencia social enmarcada en las diferentes formas como son Podría decir yo, la violencia económica, podría decir la violencia sexual Podría decir la violencia reproductiva, la violencia patrimonial, la violencia física, la violencia psicológica Todas estas formas de violencia nosotros la hemos venido trabajando y trabajarla en tejidos En tejidos y en formas culturales que realmente la mujer entienda su proceso Y entienda que no debe ser violentada, ni dentro ni por fuera de su territorio ¡Gracias!